Nos invitaron a una boda, no ven a creer lo que nos pasó. Estábamos degustando de los aperitivos, mientras esperábamos a que empezara. Por fin llegaron los novios, que emociones, pero nos dimos cuenta que nos equivocamos de boda. No podíamos creer lo que nos estaba pasando, no sabíamos qué hacer. Estábamos en las últimas mesas y no podíamos salir, nos quedaba muy lejos la salida. Black para parte 2, si quieres saber lo que pasó después. No los conocía pero me dio sentimiento. Llorar por desconocidos es mi pasión. A la chava que estaba al lado de nosotros, le conté lo que nos pasó y le dio risa. Nos hicimos amigas y nos dijo que nos quedáramos. Me dieron chanclas para pasar a la víbora de la ma... ¿Quién soy yo para negarme? Ahora sí ya estoy listo. Hora de atrapar el ramo, espera yo ya mi casé. A ver quién se quiere casar, yo se lo atrapo. Él tampoco se le puede negar a la diversión. Felicen en la víbora de la ma... Ayudando a los novios, hasta les pasa la silla. A bailar en rato. Ni quién os ven. Unas vueltecitas. Unas vueltecitas. Gracias por ver el video.